Damas y caballeros, damas y caballeros, prepárate para experimentar y disfrutar al máximo. El ritmo corre por sus venas, la música es su pasión, su entusiasmo es hacerte vibrar con su estilo incomparable, incomparable. Desde la Trinidad, Velas, Oaxaca, llega la mujer que te dejará impactado, impactado. El ritmo изучó el repsán, la camión y cruza las rutas públicas. El ritmo effectsán, el ritmo actuas del íbㅋㅋㅋ El ritmo creciendo, lasoya las sons played by sostenible en todos los niveles de v bissl skinj��. presentando su primera producción discográfica presentando su primera producción discográfica Porquete Cris Porquete Cris Porquete Cris Jessica y su ritmo alegre de la Trinidad de las Guajajas Un saludo para la familia Díaz La familia Mereda Ya está aquí, ya está aquí Para hacerte bailar y disfrutar Lo mejor de la música Jessica y su ritmo alegre Jessica y su ritmo alegre Bienvenidos, bienvenidos Hola, muy buenas noches a todos ¿Cómo estamos por ahí? Saludamos a toda la gente Que nos están acompañando en esta bonita noche Rápidamente vamos a enviar una bonita tema por ahí Para todos ustedes Gracias Gracias Saludamos a toda la gente 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 Saludamos a toda la gente Saludamos a toda la gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Así que no más o menos ese tema Ese tema se ha pateado Claro que sí, rápidamente Vamos a mirar otro bonito tema Otro bonito tema por ahí Para toda la gente que nos está acompañando En esta bonita noche Saludamos a toda la gente En Paso Roble, California Ahora somos rápidamente Con ese bonito tema por ahí para todos ustedes Estos sonidos de esta manera 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 Pero sí, avanzamos rápidamente Para otro bonito tema por ahí Para toda la gente Avanzamos estos discos Más o menos así Estos sonidos de esta manera 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 Estos sonidos de esta manera